Poco a poco soy testigo de tus crueles de sardino De lo que despropaste y nunca recuperaste De lo que quedó en la nada entre cuartos olvidados Y lo que hoy ya se cosecha de ti se ha olvidado Y deja decirte que ya estoy pa' que fui conmigo Y ahora basta de lamento, es muy tarde para eso Mucho tiempo te ha embajado, con todo lo que me has robado Se acabaron las miradas de amor ilusionado Y lo que hoy ya se cosecha de ti se ha olvidado Y deja decirte que ya no estoy pa' que fui conmigo Cuando uno carga la balanza, casi todo el tiempo a su favor Se perdió el sentido y sopló la verdad Fue cosa muy rara y triste me salió pasada Y ahora solo me queda decirte Que fue lindo, muchas gracias y todo fue un placer Sin por qué me ha charme ahora, la película se va Con todo el amor que me lleva a un buen lugar Se me olvidó decir, se me olvidó decir Ya no fui pa' que fui conmigo Y ahora basta de lamento, es muy tarde para eso Hoy el tiempo te ha embajado, con todo lo que me has robado Se acabaron las miradas de amor ilusionado Y lo que hoy ya se cosecha de ti se ha olvidado Y deja decirte que ya no estoy pa' que fui conmigo Cuando uno carga la balanza, casi todo el tiempo a su favor Se perdió el sentido y se ocupa la verdad Y cosas muy raras y tristes empiezan a pasar Y ahora solo me queda decirte Que fue lindo, muchas gracias y todo fue un placer Y por qué me ha charme ahora, la película se va No he confiado porque me llevó a un buen lugar Y se me olvidó decir, se me olvidó decir Ya no estoy pa' que fui conmigo ¡Oh! 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 ¡Oh!